En las cárceles, el Pedregal y Bellavista, 500 internos esperan procedimientos médicos y 300 más medicamentos. Esa situación, las urgencias diarias y la deficiencia del sistema de salud en las cárceles estarían entre las causas de la muerte de 16 reclusos en Medellín en lo corrido de 2012. Eso llevó a las autoridades a exigir la salida de Caprecón y reemplazarla por Metro Salud. A partir del 1 de agosto hemos llegado a un acuerdo con Caprecón como asegurador de la población carcelaria que vamos a prestarle los servicios en Bellavista, Pedregal y la cárcel de Itagüín. Ahora, la no renovación de los contratos de 290 trabajadores, entre ellos 110 médicos y las dificultades financieras de Metro Salud, tienen preocupados al INPEC. Es muy preocupante, por eso te digo que confiamos enormemente en que Caprecón nos vaya a propiciar una verdadera salida, una solución al problema, que sea un descanso de esa situación tan agobiante que hemos venido teniendo. En Metro Salud, que la semana pasada definió estrategias para salir de la crisis y aumentar el flujo de caja, aseguró que el contrato con el INPEC genera recursos adicionales para garantizar la prestación del servicio. La idea es que nosotros no perdamos en ningún proyecto que desarrollemos. Este proyecto va a estar el 31 de diciembre. A partir del 1 de agosto, Metro Salud atenderá 7.400 internos de Bellavista, 2.000 del Pedregal y 700 de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.